El nombre de Aratoca es muy curioso porque se dice que viene de un cuento Muchas gracias Gracias Bueno muchachos pues ya un poquito más despiertos ya llegamos aquí al pueblo de Aratoca Más o menos fueron como unas como una hora y media un poquito más en carro Y pues bueno ya estamos acá ya desayunamos ya un poquito más despiertos como les digo Aunque pues la cara de culo no se quita Pero bueno estamos aquí en el parque principal Aquí atrás mío podemos ver la iglesia Ahí está ya vamos a verla un poquito más adelante Y aquí en todo el frente de la iglesia está la alcaldía Como saben normalmente en los pueblos siempre al frente de la iglesia es que se hace la alcaldía Aquí podemos ver la alcaldía Un pueblito de aproximadamente unos 8000 habitantes Que fue fundado, en que año fue fundado el pueblo de Aratoca En 1000 algo Pueblo fundado en 1750 Por el señor ¿Quién? Domingo de Rosas Señor Domingo de Rosas muy bien Daniel hizo la tarea Como muchos pueblos de Colombia todavía se nota la mano europea, la mano española Sobre todo en la arquitectura Como por ejemplo la iglesia Vamos a ir ¿Cómo va la iglesia? Para conocerla Y les voy contando un poquito más Vamos a darle una vista por fuera Brutal ¿no? Esta iglesia está súper bonita Allá arriba Aquí arriba Podemos ver una estatua de la virgen ¿Cómo se llama la virgen? María Vaya no encuentro fallas en su lógica La virgen se llama Nuestra señora las nieves Y es la patrona De Aratoca Mayormente la economía del lugar Se mueven varias cosas Sobre todo los trabajos en fique Se hacen diferentes artesanías, costales Y pues eso es lo que se comercializa ¿no? Tanto en su venta, exportación Como aquí la gente local pues en la producción del fique También algo por lo que destaca Aratoca Es por la panadería Los productos de panadería Son muy buenos, muy ricos Y también Aratoca se mueve mucho por el café El cultivo del café Tanto su producción Como la venta y exportación Es aproximadamente Aproximadamente un 80% Del trabajo Aquí en esta región Y aquí detrás mío Podemos ver lo que Estaba comentando antes Del fique Parece pelo La tienda de la familia La tienda del moreno El nombre de Aratoca Es muy curioso Porque se dice que viene de un cuento Del señor Domingo de Rosas Quien fue el fundador de Aratoca Que él estaba aquí observando El cañón del Chicamocha Y vio un campesino Y el campesino estaba arando la tierra Y mientras araba la tierra Tocaba un armonio Entonces Mientras ara Toca Y dice que ahora toca Vamos entrando A la plaza de mercado Del pueblo Ahorita estábamos Con una sección Que solo eran carnes Pero esta ya es La plaza Como la plaza central La plaza de mercado central Y así se ve Una plaza de mercado De pueblo En Aratoca Las verduras Los vegetales Por los lados también hay Ropa Bueno Un tientico Muchas gracias Y aquí en la plaza Un tientico Y lo que les comentaba De la panadería Aratoca Se destaca mucho Por la panadería ¿Cierto mamá? Y aquí en la plaza Y aquí en la plaza Andando también nos dimos cuenta que hay bastante comercio en cuanto a ropa, hay bastantes puesticos donde la gente exhibe su mercancía y vende ropa, bastantes prendas. La palabra aratoca también viene de la lengua indígena guane, ya que esto es territorio de la provincia de Guanentá y la palabra aratoca en su lengua indígena se pronunciaría anatoca y traducido a la lengua indígena significaría más allá de lo alto del río. Bueno muchachos, pues ya aquí desde la casa me despido, espero les haya gustado el video, espero se hayan entretenido, hayan aprendido algo nuevo y me gustaría que me dejaran en los comentarios que les parece este tipo de contenido, si les gusta, si les interesa para poderlo seguir haciendo de forma más recurrente en el canal. No olviden suscribirse al canal si aún no lo están y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!